Nos encontramos en esta linda tarde aquí en Sabores de Mari Freises porque se da una reunión muy importante. Bueno, aquí la señora me va a contar el porqué de esta reunión. Bueno, ante todo, una alegría muy grande de poder compartir esa distinción que ha tenido nuestro amigo con un grupo de amigos porque me parecía que desde el alma teníamos que hacer esta reunión. Pichón Escaniete ha sido siempre el historiador del pueblo, aquel que nos ha hecho recordar cosas tan importantes. Dicen que la historia hay que enseñarla hasta que la gente la aprenda y tenga la sensación de darse cuenta de lo importante que es el legado de nuestros pasados. Y eso es lo que ha hecho toda su vida, Pichón. ¿Cómo podemos agradecerle? ¿Cuántas cosas nos hace recordar? Realmente es importante. Y una vez, Alberti dijo, aquellos pueblos que no tienen historia es como si estuvieran muertos. Aquí, como dijera el padre Caramán, este salto que fue y seguirá siendo está en las manos de Pichón. Que sé que descubriendo tantas cosas más nos alegrará y nos hará sentir que salto sigue siendo salto. Nuestro pueblo, nuestra gente, su historia. Felicitaciones y agradecimientos a todos los que nos acompañan. Bueno, esto obviamente se amerita un aplauso. Y obviamente la estrella nos tiene que decir algo, por lo menos qué significa para usted este agradecimiento del pueblo y sobre todo que lo agasajen de esta manera. Bueno, realmente todavía me siento sorprendido de lo que me ha pasado. Me llamaron del Honorable Consejo Deliberante una concejala que es Claudia Colela a decirme que si me podía presentar a las 9 menos cuarto al Consejo Deliberante por una situación muy importante. Yo le dije que no salía, que no salía a ningún lado. No, pero me dice, hace un esfuerzo y anda. Bueno, digo, lo voy a consultar. Lo charlamos con Amelia porque yo creía que sería un subsidio para el museo o algo parecido. Al rato me llama el señor Ainora, creo que es el apellido, del Consejo Deliberante, y me dice que por favor, que a las 9 menos cuarto en punto me esperan a mí por una cosa muy importante. Bueno, ya que insistieron, le digo, Amelia, vamos. Vamos a ir esta noche. O sea que no le avisé ni a un familiar, ni a nada, porque no sabía lo que estaba pasando. Cuando llegamos al Consejo Deliberante, nos sientan, ahí están solamente los concejales, no había nadie más. lo sienten al lado de una concejala. Y lo hicieron esperar un ratito. Comenzó a hablar el secretario ahí, dar lectura, a algo que me empezó a sorprender, de Pichón Escañete, o de Enrique Escañete, bla, 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 bla. Y cuando me dijeron que me hacían esa distinción, no lo podía creer. Yo la miraba a Amelia y digo, no, no, no puede ser. Bueno, es un reconocimiento que desde ya agradezco mucho. Agradezco muchísimo haberlo recibido. No sé si lo merezco. Pero también agradezco mucho más esta gente que me está acompañando en este momento en reconocimiento a ese agradecimiento que me hizo la municipalidad. Estoy haciendo lo que me gusta, que es la fotografía. Siempre, de los 25 años hasta ahora, llegando ya y pisando los 87, me siento medio sensible. Por eso esa noche no me salían palabras cuando me invitaron a hablar de la emoción que tenía de recibir semejante premio. Estaba desconcertado, emocionado, no sé. Bueno, ahora estoy aquí reunido con los amigos. que me han ayudado mucho, me han acompañado. Estuvieron siempre al lado mío y entonces yo lo agradezco porque ahora están en la página que yo tengo en internet, que es Enrique Cañetti, y ahí compartimos y seguimos compartiendo la historia del Salto. porque si vos olvidás la historia del Salto, te estás olvidando del pasado del Salto que es tan importante y hay que traerlo al presente para que nuestros hijos, nuestros nietos, sepan lo que lucharon aquellos inmigrantes que llegaron, aquellos criollos que trabajaron y que hicieron grande a este pueblo. Le agradezco mucho a todos los presentes acá y gracias por estar acá. Gracias. Un aplauso muy grande. Gracias.